Hoy voy a hablar de algo muy trágico que pasó aquí en nuestra tierra, República Dominicana, en Yamasá, Monteplata. Ayer martes a mediados de la tarde hubo un gran incidente. Esta propiedad, esta construcción que se derrumbó, como todos hemos visto. Gracias a Dios no hubo lesionado, pero sí están en estado de alerta la periferia de la zona. Estas casas, edificaciones que están alrededor, sí tienen la alerta, ya que la excavación y las vibraciones y otras cosas que vamos a evaluar, a seguir investigando, pues parece que fueron los detonantes de este fenómeno, de este siniestro. Pero es muy importante en este momento entender el dolor de la familia. Esta familia que vivía en esta casa de dos pisos, papá, mamá, el hijo y también los abuelos, pues entonces hoy por hoy no tienen una casa. Y nadie quiere esto. Es muy difícil esta situación, porque según la información que se ha ido recoplando, ya la casa iba dando señales de que iba a pasar. Ya la casa iba dando señales de que se iba a tumbar, se comenzaban a cortar los muros, pudieron salir y por eso ustedes ven los videos grabados. Más allá de dar una opinión técnica, más allá de señalar al otro, entender que nadie quiere que esto pase. Lo que pasa es que al igual de lo que pasó, lamentablemente, en San Cristóbal, hace poco tiempo, nadie quiere ni el dueño ni el que está construyendo que esto pase. Pero hay una pequeña diferencia y de eso es el comentario mío de hoy, el enfoque. Miren, cuando uno va a hacer un edificio de apartamento en cualquier parte del mundo y el objetivo de ese edificio de apartamento, oiganme bien, es un negocio, yo quiero desarrollar estos apartamentos para venderlos o para rentarlos. Como un negocio al fin, siempre vamos a tratar de bajar el precio, siempre vamos a buscar la manera de que lo que estamos haciendo, construyendo, nos salga más barato. Siempre vamos a necesitar mejorar el precio, porque si lo mejoramos el precio, si lo bajamos, pues entonces el negocio logra su objetivo, que es un beneficio económico, una rentabilidad, algo de valor para atrás. Si eso no pasa, pues quizás el negocio no es tan grande como pensábamos. Pero en ese discernimiento, cuando lo voy a hacer por primera vez, puedo cometer el error de bajando el costo, herir partidas importantes, fundamentales en la seguridad de este inmueble. Por falta de conocimiento mío como dueño, por ejemplo, si nunca he hecho un edificio, pues quizás voy a entender que ciertas partidas, que ciertos elementos que conforman la conducción no son tan necesarios, porque no lo veo ahí y no lo hago. Y esta parte inicial es el principio del cáncer. No estoy señalando a nadie. Lo que estoy tratando es que, al igual que yo, he cometido muchísimos errores, más errores mucho más de la mayoría de los que me están viendo ahora. El problema no es cometer el error, sino es volver a repetirlo. La idea con estos videos es que podamos prender esa piedra que ya o me tropecé yo o se lo pasaron otros. Nadie quiere que esto pase. Pero tenemos que entender cuál es la raíz de la circunstancia que nos empujó a eso. Ya yo voy a hacer un proyecto de apartamento en Panamá, lo voy a hacer en Estados Unidos, lo voy a hacer en República Dominicana, lo voy a hacer en Santiago, donde lo haga. Ahora, siempre voy a tratar de bajar el costo. Pero hay una parte que es muy sensible, que la cual yo sugiero, cuando yo analizo la mayoría de los siniestros que hay, no hubo una profundidad, en la mayoría de los casos, voy a hablar del 80%, no de todos, son 50% de diferencias, no voy a dar un juicio de valor específico de ninguna. No hubo un estudio de la mecánica de suelo, no hubo un concepto, un discernimiento claro en el diseño estructural de las cargas, no hubo una aplicación de lo que se calculó en el campo y tampoco hubo una supervisión técnica de un tercero. Entonces, cuando yo mezclo estas cosas, lo que paso es hacer algo a la suerte. Estoy improvisando en el terreno y esta improvisación produce el cáncer. Entonces, toda decisión se toma, en la mayoría de los casos, no en todos, porque yo tratando de bajar el costo, que no está mal, tratando de mejorar el precio, que no está mal, herí algunas partidas que eran fundamentales al inicio, y sin darme cuenta, estoy provocando, o soy partícipe, siempre desde el punto de vista de la ignorancia, porque ninguno sabemos. En el caso de cuando no vamos a un apartamento, no vamos a una casa, como en el caso de Yamasa, nosotros tenemos que ser muy humanos, entender las circunstancias, no del señor de la familia en específico, sino de la mayoría de nosotros cuando comenzamos, que la necesidad nos impulsa a poder construir como se pueda, porque no es que tenemos el dinero para poder llamar a un arquitecto que no haga los cálculos estructurales, no es que tenemos el dinero para poder pagar un estudio geotécnico, no tenemos dinero ni siquiera para subsistir, estamos luchando, nos regalan un terreno, nos dan una oportunidad, un espacio, y comenzamos a ponerlo. Como todos hemos comenzado así, día a poco, con lo que se pueda, pero en este construir las circunstancias, eso era lo que se podía. Si hubiéramos tenido quizá la posibilidad de más dinero, claro que hubiéramos pagado un proceso. O sea, es que yo no vengo en este video a dar con un látigo, no, hay que entender las circunstancias, el dolor del otro, nadie quiere que pase. Entonces, en el caso de las casas, como es para uno vivir, las circunstancias a veces empujan a muchas familias de nuestra tierra querida, de Puerto Dominicana, de todos los barrios, que aprecio mucho, yo tengo muchos amigos en todos los pueblos, a su vida sí, pero estas decisiones, que tienen una buena intención de corazón, que al final, al tampoco tener una plataforma hecha, una platea, en caso de que sea platea, o una zapata bien hecha, o una riosta, o pilote, o lo que mande ese suelo, que no todos son iguales, pues lógicamente con una vibración, ya sea natural o artificial, con una vibración ya sea de la máquina, del taladro, o lo que, porque hay muchas especulaciones ahora, pues la casa sede. No voy a dar una opinión de valor, al igual que San Cristóbal, en el caso de Yamasa, hasta que mi equipo aquí en oficina sigamos investigando. Una nota importante, y con esto voy a terminar. Miren, los que ya comenzaron un proceso de construcción, los que están y sienten que tienen notas muy seguras, que traten de no seguir, traten de hacer una consultoría con una persona que le pueda dar una segunda opinión, en cualquier país donde esté. Yo sé que nos ven mucho desde México, de Panamá, saludos allá, todos en Perú, en Colombia, también aquí todos los dominicanos que están, van un poquito más lejos, por Estados Unidos, Europa, traten de hacer una consulta. Yo sé que eso va a ayudar, porque todo a tiempo tiene remedio. Y para los que están pensando iniciar a construir, es muy importante, muy importante el tema del diseño, la carpeta arquitectónica, el cálculo estructural, el estudio de los técnicos, muy importante. Principalmente las cosas que van a subir, más de dos niveles, principalmente que el peso. Entonces, ánimo. Ya más adelante vamos a tener noticias. Espero que todos traten de interpretar el buen sentido de mi opinión. Y ya voy a hablar los datos. Nos vemos en el siguiente video. Chao.